Ay, si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Si se me acaban los días Que no se cierren mis ojos nunca Hasta que ves mis labios linda Voy caminando hacia el cielo Porque tu amor me conduce No moriré, no te asustes Es que tu amor para ser sincero Me lleva al cielo como un te quiero Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Cantaré, caminaré Como un loquito por tu amor